Tu rostro al viento Con las zapatillas viejas Los blue jeans bajo el sol Te abraza el viento Entre las copas De los árboles en flor Pero muchacho de blue jeans Acércate más hacia mí Ay mi muchacho de blue jeans Ya nunca dejes de cantar Deja tu pelo alborotado A los vientos que más da Ay mi muchacho de blue jeans Ya nunca dejes de cantar Deja tu pelo alborotado A los vientos que más da Corre ligero Y acuéstate en la hierba Sin pensar Ya son las nueve en el reloj Habrá que irse así el hogar Y doblaremos la esquina Tristes brillarán las luces más La luna me estará esperando Sobre el patio del saguán Pero muchacho de blue jeans Acércate más hacia mí Acércate más hacia mí Ay mi muchacho de blue jeans Ya nunca dejes de cantar Deja tu pelo alborotado A los vientos que más da Ay mi muchacho de blue jeans Ya nunca dejes de cantar Deja tu pelo alborotado A los vientos que más da Ay mi muchacho de blue jeans Ya nunca dejes de cantar Deja tu pelo alborotado A los vientos que más da Ay mi muchacho de blue jeans Ya nunca dejes de cantar Deja tu pelo alborotado A los vientos que más da La 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 Gracias.